Vení, acompáñanos desde Los Ángeles hasta el Big Sur. No solo vimos paisajes hermosos, sino que comimos rico. Fuimos a la panadería que me enseñó durante esta cuarentena a hacer pan de masa madre. Y aprovechando que estamos en el Silicon Valley, no podríamos dejar de ir a chusmear las oficinas de Facebook y Google. Mi cocina para el mundo. Por Mariana y Jorge Mario. Bueno, esta es la casita donde nos estamos quedando en Los Ángeles. Ya prendimos la estufa porque hace frío. Este es el living. ¿Y la cama, JM? Sí, eso. Acá está la cocina. Muy sencillo, chiquito, pero muy arregladito, precioso. Claro que antes de empezar cualquier actividad, como bueno uruguaya, me preparo un rico mate por la mañana. Ahora nos vamos rumbo al observatorio. Desde ahí podemos ver Los Ángeles desde arriba y el famoso cartel que dice Hollywood. Amigos, ya les paso el dato que este observatorio es gratuito. Lo único que tiene costo es el estacionamiento. Hola amigos, vinimos al observatorio a ver este cartel famosísimo que dice Hollywood. Tenemos Los Ángeles a nuestros pies. Muy buena la vista desde acá. Y sí, esto es todo. Simplemente para estar unos minutos y apreciar la ciudad desde aquí. Entonces, sigamos viaje. Acá estamos. Acabamos de llegar a Yosemite. Es uno de los parques nacionales de acá, de California. Nos encontramos este motel de dos estrellas acá en la ida. O sea, mañana nos vamos a levantar temprano para ir adentro del parque nacional. Pero hoy nos quedamos aquí, en este pueblito. Te voy a mostrar el cuarto donde nos estamos quedando. Bienvenida. Tenemos una cama, sencillito, una heladera, microondas, una cafetera. Y ahí está la zona del baño. Ahí está el baño. Y acá es la zona de lavarse. Para entrar al National Park necesitamos un permiso. Nosotros no sacamos esa tarjeta. Es un pase anual para entrar a los parques nacionales de Estados Unidos. Amigos, lamentablemente no pudimos ingresar al parque porque tendríamos que haber reservado la entrada antes vía internet. Pero amigos, como todo en esta vida tiene solución, decidimos irnos directamente a San Francisco, California. Miren qué linda vista tenemos desde acá. Estamos en un mirador. Nos tomó mucho tiempo llegar. Hay mucho tránsito en la ciudad. Es súper grande, súper grande. Pero vale la pena. Y hoy queremos llevarlos a un lugar que para mí es súper icónico. Porque gracias a este lugar aprendí a hacer todos mis panes de masa madre el año pasado. Aprendí a hacer panes de masa madre, aprendí a hacer croissanes franceses. Gracias a la persona que escribió el libro que me compré. Y ese libro, o sea, esa persona que escribió el libro, tiene la panadería acá en San Francisco. Entonces estamos yendo a comprar algo original de esa panadería. Bueno, nos estamos acercando y miren la fila que hay esperando para comprar un croissant. Seguro son buenos, ¿verdad? Fui hasta ahí a mostrarles la cantidad de gente que hay. Es impresionante. Pero el aroma que tiene esa panadería en la puerta es delicioso. Por suerte ya casi estamos llegando a la puerta. El señor cuando era joven se fue a Francia a estudiar panadería. Vivió en pueblos, recorrió panaderías, aprendió de panaderos, aprendió mucho de la masa madre. Vieron que Francia es la cuna del pan y de la masa madre. Y después vino y lo ayudaron a comenzar de a poquito junto con su esposa. Su esposa es pastelera. Y de a poquito empezaron a crecer. Y ahora tiene tres panaderías acá en San Francisco y otras en Los Ángeles. Así que bueno, espero que les guste saber un poquito de esta experiencia gastronómica. Bueno, después de una larga espera, lo logramos. Ahora les muestro qué tal. Voy a mostrarles rapidito acá lo que compramos, mirá. Croazán común para Jorge Mario. Este yo ya lo he hecho. Divino. No pesa nada. Súper liviano, así como tiene que ser un croazán. Perfecto, precioso. Miren todas las capas hojaldradas. Divino. El color que tiene, ¿no? Ahora, el que yo me compré es con crema y brandy y almendras. Este sí está pesadito porque es relleno. Miren. Miren las capas del hojaldre. Impresionante. Hermoso. Vamos a ver qué tal después. Y obviamente, si venimos a una panadería, ¿qué compramos? Pan de masa madre. El original es el que trato siempre yo de hacer en casa, que lo hago según la receta de él. Y bueno, este acá es el posta. Así deberían quedarme mis panes. Pero me quedan lindos, ¿verdad, JM? Sí. Está bueno este. Este es de porridge de avena. Es como de cremita de avena. Él hace una cremita y después lo mezcla con la masa y queda todo así. Y bueno, amigos, ahora no nos queda más que probar estos preciosos productos de esta panadería tan famosa. Voy a probar a ver qué tal. La idea para que un croissant sea bueno es justamente esto, ¿no? Estas capas que tiene de aire que sea súper hojaldrado y crocante. Eso le da la característica de que es buen croissant. Tiene bien definida la masa, está crocante por fuera y blandito por dentro y es perfecto. Una paradita básica en el camino. ¿Dónde, JM? En Facebook. Estamos en las oficinas de Facebook ahora. Nos queda por la misma ruta donde vamos hacia el Big Sur. Sí. Por la 101. Y la única atracción que hay acá es tomarnos una foto en una imagen que hay del dedito. Así que bueno, hagámoslo. Estos pasos están abiertos. No somos los únicos, señores. La gente para a tomarse fotos en el cartelito de Facebook. Estas son las oficinas. No creo que se pueda entrar. Tiene pinta que está cerrado. Hablamos con un señor que está cuidando acá y no sabe si es un zorro o un coyote. Y bueno, las oficinas están cerradas hasta el 10 de mayo. Sí, hace un año. Entramos a Facebook. Estaba un señor, un trabajador. Nos contaba que cuando abrían las oficinas podía entrar cualquier persona y pedía una cita. Y podía volver y adentro lo dejaban pasear y le daban comida de todo tipo. China, mexicana. Facebook es famoso por eso, porque a los empleados les da comida gratis. Entonces me imagino que a los visitantes también. Pero ahora llegamos a Google. Estamos en las oficinas de Google, amigos. Un parque donde viene gente a pasear, parece. He visto. Miren qué lindo. Miren lo que encontramos ahí. El muñequito de Andra. Vemos qué amor. Estamos en Santa Cruz, California. Paramos para almorzar y tomarnos un café un poquito. Y quiero mostrarles mi media luna. Que ahora me toca a mí. Probar mi media luna. Súper crocante, sabrosa, mantecosa. Todo como debe ser una media luna. Miren, está también súper aireada, pero por dentro está rellena con almendras, así en láminas. Y crema pastelera también. Amigos, uno de los propósitos de este viaje. Que estamos haciendo tan largo, era que podamos manejar sobre toda la ruta 1, que es la costa pacífica de Estados Unidos. Hay varios puntos para parar y apreciar. Miren esto. Qué lindo. Vamos a ver el agua. La arena es de piedritas, miren. Súper gruesa. Vamos a seguir viaje porque este no es nuestro destino. Nuestro destino está más o menos a 23 millas aún. J.M., ¿ahora dónde estamos? En una montaña, en el Big Sur. En el Big Sur. Encontramos unas escaleras y podemos subir hasta la cima, así que vamos. La última versión del sistema operativo MAC OS, que está a hoy, marzo de 2021, se llama MAC OS Big Sur. Y es por esta montaña que está al borde de la playa. El ejercicio que hemos hecho en este viaje es incalculable. ¡Vamos al borde de la playa! ¡Suscríbete! La idea de esta ruta es que vayas parando en cada punto que hay y puedas ir apreciando el paisaje de cada punto. El ejemplo fue que me voy a quedarnos acá, en este punto, tenemos toda esta vista y entonces desde acá vamos a ver el atardecer. Se nos acabó el paseo, ahora llegamos a la posada de esta noche, que es otro motel de estos. Mirá, te vamos a mostrar. Que va, re lindo, sencillo, televisión, heladerita, igual que el otro. Y el bañito. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video de hoy, que les haya gustado el paseo. Nosotros nos vamos a descansar un poco, nos vemos en Luisville o en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta acá y nos vemos la próxima.